Una acción público-privado, o sea, por afuera de la gente que ustedes ven acá y que han registrado que está trabajando, hay alrededor de 70 voluntarios que son los que en forma particular y con mucha voluntad, con sus máquinas, sus impresoras 3D, están armando las piezas que después nosotros terminamos de ensamblar acá. Un poco ellos ponen la voluntad, las ganas, la energía y nosotros les proveemos los materiales y después todo eso se ensambla acá y se arma la logística para entregarlo a quienes desde la provincia nos indican que generalmente son la gente de los hospitales y la gente de seguridad que son los que nos están cuidando día a día, ¿no es cierto? Si uno tuviera que ser ampuloso quizás en la descripción es como una línea de ensamblado, ¿no? Cada una de las piezas la van incorporando, la van sumando hasta que queda la mascarilla completa. Sí, sí, armamos una pequeña fábrica, podemos decir, una línea de producción. Les pegó el fordismo, básicamente. Pegó el fordismo. No, pero bueno, la verdad que lo estamos haciendo con muchas ganas. Esto complementa obviamente todas las acciones que está haciendo el gobierno provincial en compra de insumos, el equipamiento para los hospitales, las unidades de terapia intensiva, los mismos equipamientos que se están comprando para nuestra seguridad y nuestra salud. Y es una actividad solidaria, conjunta, que la verdad que es de destacar y la hacemos con muchas ganas. Y alrededor de todos los días producimos entre todo este grupo de gente que mencioné inicialmente alrededor de 150 máscaras que suman a las acciones, como digo, que se hacen puntualmente del Estado, pero esto me parece que es algo muy destacable por las ganas que le ponen quienes voluntariamente hacen la tarea, como nosotros, que obviamente como funcionarios nos corresponde colaborar todo el día en esta coyuntura complicada, ¿no? Hay que decir que es una combinación, entonces, de la órbita estatal con el grupo de makers, como se han denominado, ¿no? Los grupos de makers se llaman 3D Solidario Bariloche, que los destaco fundamentalmente, porque la verdad que le ponen horas y horas en sus casas trabajando y, bueno, nada, es muy loable. También hay otros grupos que vamos a empezar a hacer tapabocas, camisolines, está la gente de Mecánica 14, que también está con los trajes de presión negativa, que también le estamos proveyendo materiales. Así que, bueno, la idea es que todo aquel que voluntariamente quiera trabajar desde el organismo de provincia, los proveemos de los recursos y los materiales para que puedan llevar adelante su tarea solidaria. Me toca estar en el anteúltimo proceso, que es ya la incorporación del acetato, en lo que es lo que fabrica, la vincha que fabrica la gente de 3D Bariloche Solidario, y luego esto además tiene un proceso de desinfectación y se le pone en una bolsa individual, que luego van a las cajas y ahí a los lugares que corresponde. O sea que si yo ahora le pido que se ponga la máscara para ver si quedó todo en orden, ¿está bien? Sí, está justo, estoy terminándola, pero está así. Miren, hacemos la prueba. ¿Así quedaría? Sí, muy bien. Ahí por barrijo y todo se empaña, pero bueno, así quedan. Y la verdad es que son muy resistentes y el acetato es bueno, se puede todo el tiempo higienizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!